Con una afluencia mayor de jóvenes entre 18 y 29 años de edad, inició la jornada de vacunación en varios municipios de la Mixteca Poblana. En el municipio de Rayacatlán de Bravo, la jornada inició a las 8 de la mañana. Adriana Bautista Sánchez, estudiante del Tecnológico de Acatlán, dijo sentirse más segura luego de recibir la dosis, ya que como estudiante no acude a clases ante el temor de contagiarse ante alguna aglomeración. Pues por el motivo que no nos hemos vacunado de 18 a 29, por ahí, nosotros todavía no podemos estar presenciales, sino en línea, pero no sé si se van a retomar las clases presenciales. María del Rosario Gómez, regidora de salud en la entidad, dijo que la afluencia por parte de los jóvenes de 18 a 29 años de edad ha sido favorable y que continuarán vacunando el día de mañana. Están aplicando 670 dosis. ¿Y en total cuántas se van a aplicar? 310 dosis llegó para nuestro municipio de Saria Catlán de Bravo. Listo la respuesta favorable de los jóvenes hasta ahorita, porque ya se llegó a más del 50%. Yareli Martínez expresó que es muy importante estar vacunados para protegerse unos a otros, ya que en este tiempo de pandemia hay mucha inseguridad y no pueden estudiar de manera presencial. Y así nos sentimos más seguros con la vacuna para estudiar, entrar e ingresar a las escuelas, trabajos, etc. Andrés Ramírez Rosas, coordinador de la Brigada Bienestar y encargado de la vacunación, informó que la dosis aplicada es la de cancino en una sola dosis, enfocada a jóvenes de 18 a 29 años de edad. Se les hace la invitación de que se apliquen la vacuna, ya que es segura, más que nada. Saria Catlán de Bravo es un municipio indígena donde aún predomina su lengua madre, que es el mixteco. Hasta la fecha, se encuentran vacunadas contra el COVID-19 más del 70% de la población.